Y bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, me gustaría que todo el mundo dejase su like y se suscribiese para no perderse nada. Abril, Abril, mira, pedazo de mansión loco. O sea, flipas. Madre mía, aquí debe vivir un millonario, es gigante. Y mira que tiene dos coches aquí en la entrada. ¿Le probo el coche? Seguramente este coche vale igual de lo que vale mi casa. Igual. Y mira, es rojo, igual que mi pico. Y si se lo rompo, se lo abro yo. Hostia, no, que está ahí. Le he visto por ahí. Está ahí, está ahí. Y si entramos a saludar y ya nos acoplamos aquí. Hola. Hola. Hola, pedazo de mansión que tienes, ¿no? Comparto la mansión con mi hermano, que ahora hemos estado dando mucha opción en la vista. Vale. Bueno, es que nosotros nos hemos perdido. Entonces veníamos aquí, si podríamos quedarnos aquí a dormir o estar aquí de chill. Sí, podéis quedarnos a dormir, pero ¿cuál es vuestro destino? Para saber, yo os indico yo que yo me conozco muy bien. ¿Mi destino? Pues la ciudad futurista. Ah, eso está... Debías quedarte una noche a dormir, sí, porque te queda todavía bastante. Encima que se me ha bruto el coche, como no me dejes el tuyo, ese brojo de ahí. Vale, ¿qué suena? ¡Un ovni por ahí! No, la radio. ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿dónde tenías el baño que me estoy meando? ¿El baño? Pues esta casa es demasiado grande. Vamos, que ni te acuerdas tú mismo. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira, Abril, ven! ¡Hola! Que tiene un puerto y todo en su propia casa. ¡Qué fuerte, loco! Luego podríamos dar la vuelta con la canoa o algo, ¿no? Voy, espera, yo estoy esperando a mi amiga. Vale, vamos. Ay, madre mía, que me veo encima, ¿eh? A ver, si no encuentras el baño no pasa nada. Cuando me baño en tu piscina hago ahí. No te preocupes. Vale, a ver. Dios, esto es un laberinto, loco. ¿Qué? ¿Este es tu Harry Potter? Ya ves, llevas poco aquí, ¿no? Que todavía no la tienes toda amueblada. Hombre, claro, claro. O sea, estamos instalando un laberinto. Una habitación. ¡Mira, aquí está, aquí está! Oh, vale, pues mira. Vale, sal. Madre mía, madre mía. Uy, uy. Mejor no, que me da cosa me hará ahí. Vale, vámonos para la piscina. Y me enseñas a tu hermano a ver si está bueno. Sí, mira. ¡Hala! Pues vamos a bajar, ¿no? ¡Hala, qué chulo! He hecho una vueltinita para atrás. ¿Puedo bajar? Nos tiramos a la piscina. Sí, puede. Venga, tiraros ya. Menos mal, no me he matado. Hola. 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 ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Hugo. ¿Y tú? Roberta. Roberta. Vale, ¿y cuál es el hermano del señor este que me ha abierto la puerta tan amable? Aquí soy yo. A ver, es tú. Qué pico más bonito, me encanta. Yo también me quiero dar un chapuzón. Oye, supongo que tenéis jardinero, ¿no? Porque cacho de patio que tenéis. Ah, ¿sí? Ah, este es el riño porque no puedo... ¡Ah, mira! Yo creo que es ese de allí, el jardinero. Hermano, me voy a cocinar algo, ¿vale? Vale. ¡A mí también algo! Venga, no, ahora vamos a poner una mesa y vamos a poner de todo. Vale, vale. Vente, amiga. El jardinero. Aquí está el jardinero. Vamos a ver al jardinero. Hola, jardinero. Hola. Jardinero. Hola. ¿Te pagan un buen sueldo o no, jardinero? ¿Qué? Intrusos. No, no, no te brayes. No, no, no. Los he dejado yo entro. ¿Le pagas bien al jardinero o no? Que me hago jardinero yo de tu casa. Bueno. Hombre, ¿y esta? Estabais jugando al tenis. Hola. Lo bueno. Es que no tengo a nadie. Es que no tengo a nadie. Oye, jardinero, pon un poquito más el césped y te doy tu sueldo, ¿vale? Oye, eres un fratilla, ¿no? Deberías de pagarle más al pobre hombre que con la calor que hace ahí el pobrecillo cortando el césped. No, se hará. No, se hará. Ahora le dejaremos que descanse unas horas. Ah, vale. Dejamos que se descanse unas horas porque hace un calor de humor. Y bueno, ¿tú cómo te llamas la que estaba jugando al tenis? Yo me llamo Hernanda. Hernanda, hombre. No tenía compañía. ¿Y qué haces aquí sola? Nadie juega. Nada, que estaba jugando al básquet. Y bueno, nadie estoy sola. Oye, ¿y por qué no te vas a jugar? ¿Por qué no te vas a jugar al baloncesto, a la caña de baloncesto, en vez de jugar aquí que se juega al tenis? Bueno, voy a sacar mejor una pelota de playa, que ya es verano, venga. Pero ¿y tú qué eres? ¿La limpiadora y te dejan pasar tu tiempo libre aquí o cómo? Bueno, ahora estoy en descanso. Después curraré un poco. Ala, ¿dónde está aquí el...? ¿Cómo te llamabas tú? El que me ha abierto la puerta. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Ah, ¿y puedo trabajar en tu casa? Yo también quiero trabajar aquí de limpiadora o de jardinero o de algo. Ahora, ahora. Con mi amiga. ¡Jardinero! Salta el cortacésped. Voy, 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 voy. Uy, el cortacésped. Sí, es muy creativo. Ya se va. ¡Ala! Y un helicóptero, pero ¿no serás aquí tú de la mafia o algo? Aquí lo traigo. Bueno, el cortacésped. Ahora te pago. Sí, esto lo usamos para eventos especiales. Pareces un señor de la mafia o algo, no es normal. ¿No funciona o qué pasa? No está apagado ahora el motor. No, es que está deshabilitado. Luego lo habilitaremos. Me llama mucho la atención. ¡Hermano, hermano! Bueno, que viene alguien, tu hermano. ¿Dónde está? Sí. Ven aquí a la cocina. Esperate, que le voy a pagar al jardinero. Toma. Vale. Lo que te debo ya está. Ya te puedes tomar una hora de tiempo libre. ¿Puedo comer con vosotros, por favor? No ha comido nada. Sí, sí, puedes comer, tranquilo. Uy. ¿Cuánta gente? Nos ha preparado la comida, mi hermano. A ver qué ha preparado. ¿Qué ha preparado? ¡Olé! ¡Olé hamburguesas! ¡Olé hamburguesitas! ¡Qué buena! Estoy cogiendo las hamburguesas que hay. Hay cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, haces más ahora. Necesitaríamos un cocinero. Ah, pues yo sé cocinar muy bien. Y mi amiga también. Pues si queréis. Yo cocino unos filetes. Pues mira, si queréis, os podéis trabajar aquí. Os sacáis un sueldo ya cuando seáis llamados mayores. Y os podéis pagar los estudios y eso. Ah, pues sí. Aunque bueno, ya tengo unos cuantos. Claro, claro, claro. Ah, oye, si trabajamos aquí, como están ganando la casa, nos pagas alojamiento en tu casa y eso, ¿no? En plan, nos dejan vivir aquí, digo yo. Sí, sí. Ah, bueno. Ah, pues de lujo. De lujo. Bueno, te voy a quedar un poco aquí en el sofá. Vale, señor. Bueno, las hamburguesas voy poniéndolas, venga. ¡Hernanda! Ven pa' acá. Hernanda está ahí. Aquí tienes tú. Toma tú. Reparte mientras sí. ¡Eh, qué modo, bro! Tiene pizza. Yo también quiero. Mmm, qué brico. Te hago a ti una pizza, espérate. Qué brico, chico. Ah, me vas a tragar una pizza a mí también. Qué guay. Yo también quiero, gracias. Qué brico. ¿Quién quiere pizza? Que salte. Ey, qué bien se está aquí ahora con el fresquito de la casa. ¡Eh! ¿Que tu jardinera acaba de romper un trozo de mesa? Hermano, hermano, mira lo que aparecía allí. Ahora le quitas el sueldo. Te doy el dinero, te doy el dinero, perdón. Ahora ya he dejado acorde, ¿no? Así. Ahora está acorde. Sí, ya está. Ahora está mejor. Ahora mejor. Bueno. Bueno, pues ya está. Pues espera, ahora vengo, ahora vengo. Voy a dar una vuelta por aquí. Por la parte del jardín. Voy a ver lo que hace por si nos roba o algo. Bueno. Ahora vengo. Oye, si quiere le puedo enseñar todos los rincones de la casa. Vale, espera un momento. Tanto por fuera como por dentro. Y si quiere le llevo también en barca. Pero no tardaremos un día en enseñar la casa porque es gigante. Vale, vale. Álvaro, voy a bajar aquí por las piedras, ¿vale? Tranquilo que no me va a hacer daño. Sígueme, Abril. No, no, no duele, no duele. Uy, al agua. Uy, qué poquito cubre. Mira, mira, mira. Ahora ya la ha sacado la canoa. Es que me he mojo. Claro que la he preparado. Qué chulo. Hola, Abril. Uy. Bueno, enséñame algún brincón de tu casa tenebroso. Que no frena, que no frena. Guata, guata. Es que no ha frenado. Ah, que se la ha roto, que se la ha roto el cortacésped. Pero ten cuidado que te rompes una pierna, chico. Es que no frena, va. Uy. Lo que vale eso. Ahora sacamos otro, tranquilo. Lo que vale eso. Vamos a entrar a casa, va. No, tranquilo, tranquilo. Que tenemos... Que podemos transformar en un este. Qué grande. Mira, tú no eras... ¡Hola, una bodega! Hola. Mira, aquí tenemos un vino de todo. Voy a coger este vino de aquí, y este de aquí, y este. Bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, que nos roban todo. Que no te lo robó, que lo cojo prestado. Dios, ¿cuántos años tiene este vino? Claro, bastante ya tenemos ya que nos van a trabar. Tiene que costar un pastizal. ¿Cuántos años tiene el vino este? Muchos, ¿no? No. Muchísimos. No. ¿Cómo que no? Hay algunos que no. Hay algunos que son de hace unos días. Ah, pues tienen que estar malísimos. El buen vino son de más de 50 años. Eso sí, son carísimos. A ver... ¿Qué más tienes por aquí? Sí, hay uno de hace unos días, pero tenemos un... Ah, bueno. ¡Un cine! ¡Hola! ¡Hola! Podemos elegir la película. Banana Man. ¿Podemos estar con el móvil? ¿Podemos ver Banana Man? No, no te lo enseño. No, porque la tienes que comprar. No la has comprado. Guau, qué chulo. Venga, todo el mundo. Vamos a ver Banana Man. Venga, o no, no. No, no. Quiero ver la casa. Ya la veo mañana. A ver, ¿qué más? ¿Puedes enseñar nuestras habitaciones? ¡Hola! ¡Otro coche, loco! ¿Pero cuántos coches tienes? Dos afuera, uno aquí adentro. ¡Este coche es mío! ¡Este coche es mío! Ah, es tuyo. Ah, me han ponido todo el bravo. Pero si está roto, lo tienes que arreglar. ¡Madre mía! Pero bueno. Es que, ¿no te acuerdas de que el jardinero se choco? Bueno, sí. Espera. Eh, Abril y... ¿Tú cómo te llamas? Tengo sue... Yo me llamo Pacracia. Me voy a tumbar que tengo sueño. Pues Pacracia y Abril. Os enseño vuestras habitaciones. Ah, vale. ¿Os acomodáis? Vale, que ya me iba a tumbar en el sofá. Son muy cómodas. En las camas. Me acoplo. Vale. Es que nos perdemos en nuestra propia casa. Normal. Es que llevaréis poco viviendo aquí, ¿no? Es que es muy grande. Porque estás sin amueblas. Si, llevamos cinco días o una semana, no sé cuánto. Joder. Uh... Ah, mira. Esto es una sala de arte. Mira. Vamos a esto porque, nada, es mi canal. Mira. Mira, ¿veis? Este es mi canal de YouTube. Pues muy bonito tu canal. Mira que hay una habitación. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay una habitación? Y si esta es vuestra habitación. Esta es vuestra habitación. ¡Ole! Bomba. Me quiero ir a dormir. Lo podéis usar para todo. Y si necesitáis algo, venid. Vale, que sí, que venga. Que fuera a todo el mundo. Que me quiero tumbar aquí. Os metéis aquí, ¿vale? Y nos pedís lo que queráis. Que me quiero tumbar. Y ya pues mandaremos ya a quien queráis. Hasta luego. Adiós. Venga, fuera. Bienvenidos. Gracias. Luego hablamos. Madre mía, Abril. ¿Has visto qué casa? ¿Has visto qué cosas que tienen? A ver, se nota que ya un poco viviendo. Pero, joder. Tienen cosas de valor aquí, ¿eh? No sé ni dónde está. Las habitaciones. Bueno. Vamos a tumbarnos. Y luego... Luego negociamos. Yo creo que me voy a quedar aquí a vivir contigo. Porque, joder. Prefiero estar aquí antes que irme a la ciudad futurista, la verdad. Que eso de trabajar de camarera no me aprenta. No hay mucho humo. Ya ves, pudiendo vivir aquí en mi tal campo. Madre mía. Que... ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? Nada me ha asustado. Había un hombre por ahí cubriendo. Bueno, me voy a tumbar. Yo creo que miником está por ahí. ¡H hat Land Universidad! Bueno, pues... ¡F� Betty! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!